Internacional Internacional I.C.P.C. Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por mí, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Ay, ay, ay No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por mí, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Que sueño poderte alcanzar Con suerte Con suerte Con suerte Con suerte Vaya, vaya Perdóname por todo lo extraño que soy Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Perdóname 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 Gracias por ver el video.